Hola, bueno, como les puse ya en el título, hoy día, o sea, hoy día, en este video les voy a mostrar sobre mi viaje que hice a Limache con mis abuelos y tenía pensado en el video anterior, yo dije que se iba a poner de todo cuando fui a Viñito, pero voy a poner en dos partes, voy a dividirla en dos partes este video. Esta primera parte va a ser de cuando fui a un mall de Quilpue, mostrarles como es más o menos el poquito de Limache y eso en general. Y la segunda parte va a tratar de cuando fuimos a Viña y a lugares así, y cómo fue de vuelta nuestro viaje, todo eso en general. Así que ahora les voy a mostrar, espero que les guste y lo disfruten. Mi segundo vlog. Adiós. Hola, aquí estamos en la pieza de mi abuelo. Esta, hoy vamos a ir a un mall, esta es mi teñida. Sí. Un chalequito blanco. Esta es mi teñida de hoy. Mi pelo está todo sucio, o sea, todo sucio. Todo sucio, con desordenado. Vamos a ir a un mall, no me acuerdo de dónde en específico, pero nos vemos allá. Besitos. No se ve bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, esto es avena con linaza, tiene chía, tiene de todo. Mi desayuno. Con un poquitito de leche, un poquito de agua y una cucharada de miel. Después de haberme tomado un té de... Tenía un poquito de jengibre, miel, canela y té verde. Perfecto. Media hora después de tomarse el té, come de eso. Pueblo de Limache. Esa es la placita. Zona... Sí, la iglesia, la iglesia. Ay, 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 ay. Iglesia. Dolores, Dolores. Bueno, en la plaza ya la pasamos. La ciudad prohibida. Poncho. Anti-Poncho. Ya te había dicho anti-Poncho. No, desde ahora anti-Poncho. Cuando sale en ese auto antiguo hay que decir Poncho. Mire, aquí hay otra... Iglesia, guau. Aquí no hay iglesia. Sí, sí. Pueblo de Limache. Disculpa con la responsabilidad. Producto con mayores de 18 años. Ay. En estos momentos estamos en Kilpue. Aquí veníamos a un mall de Kilpue. Aquí veníamos a un mall de Kilpue. Aquí son las casas de monitas. Son pueblo antiguo. El viaje de su vida. Y era antiguo. Inicie su proceso de emisión 2017. Siente grabación en el mall. Gracias por ver el video. Este no lo vamos a sostener con una mano. Me encantan estos. No, mejor no. Mejor sigo. Vamos avanzando. Que linda la tienda. Nunca había venido a este mall. Mall. Una tienda completamente antigua. Estas son súper. ¿Qué prefieres tú? Falabella. ¡Qué bolita! Vamos a ver un celular. No hace falta un celular. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo celulares. Hola. Mira, saluda. Estamos en un espejo. Nos vemos chistosos. Ay, no, no. No, no. No se ve bien. Ay, no sé si se ve, se ve. Mira para abajo. Ya nos vamos. Chao. Me vinieron a comprar un abrigo precioso. Les voy a mostrar cómo... ¿Me veo? Se ve muy poco. Esa es la chaqueta que me... El abrigo Montgomery que me compró mi abuelo. Así. Lado. Tiene un gorrito hermoso que me encantó. Sí. 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 Es lo como... El gusto y necesario que a mí me gusta. Nada que decir. Me encantó el Montgomery. ¡Bravo! 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 Bueno. Este fue el video mostrando cómo fue mi viaje al mall. No, es la gran cosa. Yo, como ya dije, no voy a muchas partes. O sea, yo... Donde quiera, si es algo interesante, voy a grabar. Si no, no. Pero... Espero que les haya gustado mi viaje, mi vlog. Son tan pobres mis vlogs, pero... En lugares de aquí de Chile cercanitos, pero... Siento que vale la pena. Espero que les guste. Así que... Los invito a que se suscriban. Que me pongan manito arriba. Que no me pongan manito abajo, para que no sean malos. Y... Bueno, el próximo video va a ser de... Miren, no estoy segura si va a ser alguno de... De unas... De un tema que grabé hace poquito. O... O la parte 2. Yo creo que va a ser la parte 2. Sí, sí, va a ser la parte 2. Así que, espero que les guste. Un besito. Bye. Suscríbanse. Bye. Bye. Bye.